Bueno, esto está... no ha empezado el debate y bastante desordenada la juventud universitaria de este país, tengo que decirlo, de verdad. Andy Hernández está por este lado, estudiante de Economía de la UCB, candidato a la Secretaría General de la FCU por lista de Somos la U, Movimiento de Izquierda, ¿cierto? De este lado, Fabiana Garantón, bastante hiperactiva la compañera, ella es estudiante de Derecho, 21 años, por U Ideal, ¿cierto? Por la UCB Ideal, por la UCB Ideal. UCB Ideal. Que no deberías nombrar plan, estás violando las reglas electorales. Bueno, perdón, mala mía, pero hay que identificarlo. La cosa es así, tenemos un contador, no sé si César lo despliega aquí, ¿por qué? Se lo decíamos al comienzo del programa, hoy hay elecciones para la FCU y nosotros queremos presentarle al país, bueno, dos visiones distintas, ¿no? Además, Fabiana se trae ahí toda una producción, no sé qué quiere hacer ella con eso, vamos a tener un minuto, yo voy a comenzar por la dama, si te parece. Ok, tienes un minuto, Fabiana, para exponer cuáles son las principales propuestas que presenta tu plancha, no la nombres, para que no violen. ¿Cómo que no puedes? Estamos en caso, es violar el reglamento electoral y me va a impugnar. ¿Quién te va a impugnar? La gente. ¿Cuál gente? No sé, la misma que me llevó por delante. ¿Quién te llevó por delante? No sé. Bueno, la idea del debate estaba clara desde ayer, ¿no? El equipo de producción nos llamó y les dijo que era para presentar ideas. ¿Puedo presentar ideas de país? No lo hagas, ok. De país, pero dentro de la UCB, la gente va a votar por ti dentro de la UCB. Sí, pero no puedo violar el reglamento electoral dentro de la UCB. A menos que quiera ser candidata a diputada, que esa es otra cosa. No, en un estado, en un país, sin estado de derecho no quiero ser diputada. Oigan, tienes un minuto para exponer tus planteamientos, que comienzan ahora. Bueno, mis planteamientos son muy simples. Yo quiero que construyamos juntos una Venezuela diferente. Estoy aquí, para mí es un sueño estar en BTV, poder decir lo que quiera. Estoy aquí desde las 4 de la mañana, de aquí salgo a la universidad corriendo. Pero la oportunidad de dirigirme a Venezuela, yo no la pierdo un instante. Eso es todo lo que tengo que decir, tengo un minuto. Te lo regalo. Ok, 34 segundos que le regalamos a Andy. Andy, hay una normativa electoral y yo te pediría también un planteamiento, entonces, desde el punto de vista político, de la visión que tiene la izquierda para la UCB. Claro. Bueno, primero ahí para aclarar una cosa muy importante. En el reglamento, tú puedes hablar de la propuesta. De hecho, las propuestas están publicadas. El tema es que tú no puedes llamar a votar por tu lista. A mí me gustaría comenzar primero felicitando la jornada de la CELAC que se dio. También sé, de alguna manera, los países de Latinoamérica condenaron la injerencia de los Estados Unidos. Pero quisiera ahora un concepto que es muy importante para la UCB. Tengo aquí un libro que se llama Autonomía y Transformación Universitaria, de Emil Kales Paz, que él dice que la autonomía universitaria y la política educativa del Estado no son, pues, términos irreconciliables. De establecerse esta contradicción es porque la universidad se orienta en sentido opuesto a los intereses de su pueblo. Situación que el Estado no podría tolerar. Yo creo que es muy importante esto porque ahorita hay una defensa ciega de la autonomía y creo que hay que traerla a la discusión para poder tener la autonomía que necesita el pueblo. Voy a aprovechar, como tú dijiste, no tengo más nada que decir, jalarle lo que acaba de plantear el compañero. Autonomía universitaria, ¿qué plantea la derecha en este caso? No. ¿Estás más afiliada a la derecha? No. ¿Estás afiliada a la izquierda? No. No puedo hacer centro. Un minuto, un minuto, otra vez, ponemos el contador en cero para hablar de autonomía. ¿Qué plantean ustedes desde el punto de vista de la autonomía universitaria, Fabiana? O sea, la autonomía universitaria tiene que ser real. La autonomía universitaria va más allá de que la policía no entre o que no traspasen y que adentro sea casa de la corrupción. O sea, estoy en contra de cualquier tipo de dictadura, empezando por la de la UCB. O sea, la rectora Cecilia García Rocha yo la he llamado a debatir 700 veces. Rectora, le invito a debatir, a sentarse con los estudiantes. Tenemos que asumir a los estudiantes. Y nos traemos a la rectora para que nos explique qué es lo que está pasando en la UCB. Yo quiero un presupuesto digno y cuentas claras para ver quién es el que nos está mintiendo. Porque el gobierno dice que nos está dando presupuesto, pero los que están muriéndonos de hambre somos nosotros. De tres comidas que vienen al comedor hay una. O sea, ¿y qué hacemos? Los de la noche no comen y los que desayuran no desayuran. Una sola comida al día nos vamos a morir. ¿Tienes tiempo, Fabiana? Bueno, se los regalo. Andy, temas puntuales. Ella habla del comedor. Yo soy egresado de la UCB. No es nuevo. A mí, por ejemplo, llegaron a darme una galleta de soda con una lata de atún. Llegaron a darme. O el famoso arroz con hueso. Cuando hacen arroz con pollo. Todos los estudiantes lo conocemos. ¿Qué soluciones plantean ustedes puntuales a ese tipo de problemas muy puntuales que tiene la Universidad Central de Venezuela? Claro, yo creo que ahí también hay que recordar, porque se hace mucho énfasis en el presupuesto, ¿no? Y el año pasado se aprobaron aproximadamente más de dos créditos adicionales para el comedor, con un presupuesto extraordinario, increíble. Y a pesar de eso, el comedor aún presenta fallas, exactamente como lo dice Fabiana, en el desayuno y la cena. Yo creo que ahí lo puntual es revisar el modelo presupuestario de la Universidad Central de Venezuela. Obviamente, la estructura misma del presupuesto está agotada, ya que, bueno, debido a un proceso del fondo de jubilaciones, dominado por la Asociación de Profesores de la UCB, ha logrado saquear de alguna manera gran parte del presupuesto en lo que es jubilados y todo esto. Hay que revisar mucho, porque también está lo de los ingresos extraordinarios. O sea, nosotros proponemos, muy concreto, una revisión y el planteamiento de un nuevo modelo presupuestario para la UCB. Te pasaste unos segundos, pero como Fabiana te ha regalado varios, bueno, me parece que está bien, ¿no? Fabiana, tú hablas de que has invitado a debatir a la rectora Cecilia García Rocha. Ya lo has dicho en dos oportunidades acá en BTV. Y en Benevisión, y en cualquier espacio. Ahora, te pregunto, la rectora Cecilia García Rocha se vende ante la comunidad nacional e internacional como una de las paladines de la democracia. ¿Hay democracia en la UCB? ¿No hay democracia? ¿Qué plantean ustedes? En la UCB hay dictadura. ¿Tienes un minuto? En la UCB hay una dictadura. Esto no es normal. Rectora, le invito a que debata con los estudiantes. Préstennos el aula magna. El aula magna no es de usted. Y la plaza del rectorado no se llama plaza del rectorado, se llama plaza descubierta. Así que le pido que por favor a los mismos estudiantes que nos respetemos un poquito, que acabemos con la dictadura interna que existe en las autoridades superiores, está vencido, profesora. Por favor, vamos a elecciones. Yo entré a la universidad en el 2011 y por primera vez, después de tres años, es que me puedo postular un cargo. Te quedan 30 segundos, Fabiana. Pero si me regalo, me ha dicho todo lo que quiero decir. Andy, el tema del poder estudiantil dentro de la UCB no es una batalla tampoco nueva. El famoso que un estudiante, un profesor son 40 estudiantes, no sé qué. ¿Plantean algo ustedes en torno a eso? ¿Qué es lo que está planteando Fabiana? Claro. Un minuto. Un minuto. Hay una lucha que nosotros vimos muy puntual en la escuela de economía. Yo soy de la escuela de economía del décimo semestre. Y nosotros en el 2011 dimos una lucha muy puntual que fue lograr a través del consejo de escuela que se eligieran las autoridades locales uno por uno por uno y que se introdujera dentro del consejo de escuela la participación de los empleados, dado que hay problemas administrativos también. Entonces, para solucionar en el mecanismo de gobierno que controla de alguna manera o maneja la situación local, digamos, el devenir de la escuela. Ahora, ¿qué fue lo que pasó ahí? Inmediatamente se aprueba la elección uno por uno por uno, luego las autoridades nos secuestraron a sí mismos, y es una denuncia pública, nos secuestraron ese logro, simplemente desaparecieron las actas, llegaron profesores, llamaron y desconvocaron algo que se había logrado y que se había firmado en consejo ampliado, y ellos en consejo cerrado simplemente eliminaron ese derecho que nosotros habíamos conseguido con nuestro grupo en ese momento. ¿De llegar a la FSU insistirían con esta propuesta? Que aparte, forma parte de la legislación actual, dado a la ley orgánica de educación, y nosotros proponemos revisar todo lo que tenga que ver con el modelo de legislación universitaria, ya que la actual ley es parte de un secuestro estatal de 1970, para nadie es un secreto. Fabiana, te queda un minuto y yo necesito saber qué quieres hacer tú con estos libros, ¿no? Más que debatir. Yo quiero hacer una cosa didáctica, yo creo en la educación, entonces como yo creo en la educación, yo quiero que entendamos el problema que tiene Venezuela, yo ayer estaba en la casa con mi sobrina y me encontré una gran cantidad de libros, que están rayados por mi sobrina, pero se los voy a explicar a ver si así lo entendemos, porque yo lo vi muy claro. Este es el color rojo, esto no significa ser chavista, a los niños les explican en todos los países que rojo es de fresa. Después tú pasas amarillo con negro, amarillo con negro no es primero justicia, es un patico. Pasas al azul, no es dente, es un globito. Pasas al verde, no es copay, son unas vainitas. Pasas al rosado, y bueno, no sé, el rosado en Venezuela sigue siendo de niña, pero para acá es un cochinito para el resto del mundo, los cochinos son rosados. El blanco no es acción democrática. Aquí te dice que son unas ratas. Eso lo estás diciendo tú. Eso lo dice el librito. Y el negro, aquí te dice que es un perrito porque el perrito es negro. Pero yo creo que el negro en Venezuela es el luto de todos los venezolanos que salimos a la calle día a día y nos matan. Yo tengo un país de luto. Y el que no crea que Venezuela está mal, está muy mal. O sea, ¿cómo es posible que estamos viendo un perrito cuando aquí cualquier perrito hace eso? ¿Tú crees que nosotros no tenemos veterinarios y gente capacitada de mostrar un perrito y traer el perrito para acá y que no haga eso? ¿Cualquier perrito maneja bicicleta? Cualquier perrito y cualquier venezolano. Estoy seguro que hay algún venezolano que tiene el talento de enseñarle a un perro a manejar bicicleta y que no las maneje aquí. Estoy totalmente de acuerdo contigo. De hecho, todos los días acá en el desayuno traemos gente de todas partes de Venezuela que hace cosas maravillosas. Gracias por venir, Fabiana. Suerte en tu elección de hoy, que te mejores, ¿no? Y ten cuidado. Fabiana, bueno, no vamos a entrar en ese tema, pero ella tiene una denuncia seria acerca de un atentado de algunos sectores. Cosas para otro momento. Gracias por venir, Fabiana. Gracias por la invitación. Puedes ir a la universidad a ver cómo... Gracias por venir. Ah, Andy. Andy, bueno, ella tuvo unos segundos. Yo quiero robarle también para que deje un mensaje a la comunidad estudiantil. Bueno, yo quiero darles un mensaje muy claro y es que en el histórico de la participación electoral en las elecciones universitarias, solo 3 de cada 10 estudiantes participan. O sea, la extensión es mucha. O sea, la legitimidad del proceso electoral dentro de la universidad está totalmente dejada de lado. Entonces yo le hago una invitación a los compañeros que están viendo este programa que vayan a votar y, bueno, que elijan su mejor opción, ya que por campaña no se puede decir la lista, que es lo que no podemos hacer. Ahí está. Queríamos mostrarle parte de lo que... De la movida puede ser en la que anda la juventud universitaria de la Universidad Central de Venezuela. En mi caso, bueno, tuvimos que hacer acciones bastante movilizadoras, ¿no? En mi época era bastante difícil. En mi época, por ejemplo... En todas sus épocas. Pero en mi época, por ejemplo, ningún canal nos hubiese invitado a hacer lo que hicimos ahí. Ah, no, y ahorita no te creas de libertad de expresión. Ahí vamos, pero ustedes están demostrando que al menos uno puede venir a decir lo que piensa en el país. Fabiana viene, presenta los libros de su sobrina y dice que no. Mira, no tengo más tiempo, no tengo más tiempo. Ya, pero por favor lee esto. ¿Qué es esto? Esto es una gallina. Entonces lea. Mira, bueno, estos son algunos de los jóvenes que se presentan antes.